Diego Cagliero, quien fue asesinado en Martín Coronado a manos de la policía luego de que saliera con los brazos en alto. Estamos en comunicación con la mamá de Diego, estamos hablando de Adriana García. Adriana, muchas gracias por atendernos, estamos aquí con Adrián González, Alejandro Costanzo es mi nombre. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Es una forma de decir, nosotros obviamente desde acá queríamos dar un espacio más, una voz más, para que cuentes esto y aclarar esta situación porque sabemos que Diego no era ningún delincuente, que trabajaba y que, bueno, le pasó esto, obviamente entendemos que porque hay un discurso de parte del gobierno que habilita a la fuerza de seguridad a que saquen el arma y hagan estas cosas. Contanos, ¿cómo era Diego? ¿Qué hacía? ¿Y por qué pasó eso? Bueno, sí, quiero hablar de Diego. Sí. Diego era un joven, era una arcusia, tenía una agrupación que es conocida en Martín Colomado y todo el 3 de febrero, es la agrupación, que para ustedes es un nombre más, pero para la gente de la zona, no. Luego terminó sus estudios en la escuela que está enfrente de la plaza, de la estación de Martín Colomado, que es una escuela de arte, donde él encontró gente que supo enreder en él esta necesidad de expresarse a través de un mucho artístico, como es la música. Diego escribía y cantaba, por supuesto era el cantante. Diego tiene 30 años y lo tiene porque está vivo en nosotros. En este momento había tenido una contratación con él trabajar aparte en otras cosas, porque por supuesto el hecho artístico no era un fuerte, digamos, una atención para él. Trabajaba en la autopista con un tercerizado, digamos, que estaba contratado para la autopista y su contrato, contrato de pensiones de su grado, en el cual Diego empezó a buscar trabajo. Y el día viernes, antes de todos los sucesos, había estado buscando los códigos que da la municipalidad de febrero para acceder a la bolsa de trabajo, porque se había contestado con una empresa que necesitaba que eligiera ese trámite. Esta era la situación de Diego. Diego tiene una familia, un padre, una madre, que ante cualquier necesidad de él, eran quienes lo contenían y lo sostenían. Y no necesitaba salir a buscar recursos de una manera que podríamos llegar a decir no visita. Sí, sí, sí. Y tenía un apoyo familiar, estaba sola. Y luego buscaba de novio, su novio está embarazada. Y bueno, en septiembre, nací la niña, cuyo papá ya no estaría en mi vida. Sabrá de él a través de las narraciones de su mamá, de sus abuelos, que lo va a mantener en vida, y vive para él, y después, igual. Pues yo te escuchaba en la previa, mientras que esperaba que me atendieras, y te aclaras una cosa. Primero, no fue una persecución, no hubo una persecución. Lo que hubo fue una observación, de una camioneta, durante un periodo, que fue el traslado desde el supermercado, que estaba cuadra de la estación de Martín Coronado, hasta la esquina de la comisaría, que no son muchas cuadras, no sé, no hay más de 15 cuadras. La comisaría está sobre la avenida Martín, que es una avenida muy principada, en la ruta 4, para quienes la conocen. Y en la parte de atrás de la camioneta, era una camioneta ciega, por lo cual no, nunca supo que había afuera policía esperando. La policía encerró, atravesó un vehículo, y después le hicieron otra encerrona, y dispararon, todos los impactos cayeron sobre la camioneta. Y voy a decir una palabra para mí fuerte, por suerte, digo por suerte, aunque haya fallecido mi hijo, porque en ese momento, por la avenida Márquez, transitaba muchísimos vehículos. Sí, se puede ver eso. En frente de la comisaría, hay una especie de lugar de venta, que es muy concurrido por la zona. En fin, quien conoce el lugar, y sabe de su tránsito, me podrán imaginar, que la camioneta, no podía ir a mayor velocidad, de 40 a 50 kilómetros por hora, y a partir de la primera intercepción del patrullero, me hizo más de, no sé, 10 metros, 15 metros, no sé. Pero, estaban, la policía estaba muy cerca, la policía iba a la comisaría. Y bueno, eran muchos efectivos que estaban, estaban esperándolos. Tu hijo fue, no, sí. Tu hijo fue, alcanzado por las balas, dentro de la camioneta, o cuando se baja, tu hijo no salió de la camioneta. No salió de la camioneta. No. Y las personas que podemos ver, que salieron de la camioneta, con los brazos en alto, son los compañeros que me dejaban, en la camioneta, que, bueno, no fueron impactados, digamos. Otro de los chicos, se hacía un impacto en la pierna, y se está recuperando. Esto, hoy, puedo decirte, con sorpresa, que no hubo, un disparo, desde dentro de la camioneta, hacia, por hacer que tampoco existía, un tiroteo. Sí, porque hubo, lamentablemente, no sé por qué trasciende esa información, pudimos ver en las imágenes de TN, el comentarista diciendo, bueno, que habían detenido, a delincuentes, que había habido un tiroteo, y que, por suerte, bueno, había fallecido uno, y que, por suerte, bueno, habían puesto al resto en prisión, bueno, los habían agarrado, y habían destacado este sistema de monitoreo. Digo, cuando vos escuchás esto, digo, y ves el accionar de la policía, y lo que dice el intendente, que se van a gloria de esto, digo, puedo entender qué te pasa, pero, ¿nos querés contar? Sí, yo voy a contar, vos sabés que a mí, a qué pasan los días, yo, recién, este, como que me olvidé una cantidad de días, porque parece que hace, un mes que pasó, pero fueron diez días, creo que, no tiene que, no tiene que, observar, que está bueno que, no esté, custodiado, tranquilo, que recorra las calles de su barrio, que si las cámaras van a salir para eso, está todo más que bien, pero si las cámaras van a estar, para, hacer su propia versión, de una situación, en la que termina, en este caso, mi hijo, pero ahí, otra persona, no se puede poner en el cliente, no, en realidad, lo que pasó, es que asesinaron a mi hijo, no hay otro, yo no encuentro esta palabra, ¿la ves? Sí, sí, claro, no la encuentro, nosotros, nos recibimos, por el intendente, Valenzuela, ¿y qué les dijo? Bueno, él supongo que podrá decir lo que nos dijo, yo te voy a decir lo que yo le dije, ¿sí? ¿me parece? Sí, sí, claro, lo que les digo, es que como en su momento, se habló de un comando armado, se habló de un cuento muerto, se habló, de todo lo que ustedes ya saben, que se publicó, sí, es que era una misma publicación, y una recertación pública, para levantar el nombre de mi hijo, porque es eso lo que yo pretendo, yo no estamos buscando otro tipo de reparación, porque las reparaciones, no las voy a tener, porque mi hijo no va a dejar, no me puede reparar eso, y, pero pido que se retrase, porque yo no puedo hablar mucho sobre la causa, hoy, pero, este, sabemos que Diego fue asesinado, sí, sí, sin dudas, acá lo más importante es que, que el, Diego fue asesinado, y aunque el internet no lo haya nombrado en su texto, pone, un delincuente muerto, resulta que el muerto, en un nombre, que es Diego Cabrero, entonces Diego Cabrero, es un fiero que es el delincuente, entonces yo, eso es lo que, lo que le pido al señor Valenzuela, eh, también, yo, yo sabés que son independientes, en relación a, a la justicia, a la fiscalía, sí, entonces, este, han sido muy cuidadosos, en sus argumentaciones, eso me parece apropiado, porque cada uno, con a mi hijo, por ahí, no soy, abesada, ni se puede, no, entonces, este, puedo cometer errores, porque no conozco, la terminología legal, sí, de algunas cuestiones, que atraviesan, toda una situación, un conflicto como es, sí, pero sí sé quién era mío, quién no, quién va a ser. No, sin dudas, no hay, no hay cosa peor, que, que digo, que encima, como vos decís, perder un ser querido, y que se ha tratado como un delincuente, cuando era un pibe que trabajaba, de la provincia de Buenos Aires, de parte del Ministerio de Seguridad, de la Gobernación, ¿se comunicaron con vos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, también te voy a decir lo mismo, te voy a decir lo que yo le dije, a mi retorno, que esperaba, mira, yo trabajo para la provincia de Buenos Aires, hace 35 años. ¿Sos docente, no? Yo soy docente. Y he atravesado todas las funciones en la docencia, en el nivel al que represento. Y si yo como tiene un acto de supuesto de vulneración de derechos, a mí me separan de la situación. Sí. Se investigan, y después, y comprueben que yo no tengo ninguna actividad, y me restituyen en las funciones. Esto no es una cosa niña, esto es estatutario, es legal, y es como se debe manejar. Eso es lo que yo pedí ya hace unos días, y bueno, en los minutos habrá, en cambio, telefonajes y decisiones, y bueno, nos ha asegurado que se van a manejar independientes, la fiscalía, para hacer las invadaciones pertinentes, porque nosotros lo que queremos saber es la verdad. Claro. ¿Sí? Entonces no queremos encubrir de nada. No es nuestra intención encubrir de nada. Porque sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, lo que pretendemos es que se regularice cualquier situación de investigación, que va a irse rápido, lo más rápido posible, porque la justicia tiene sus tiempos, y nosotros lo sabemos. Pero el hecho es que necesitamos que se limpie la figura, en nombre de mi hijo. Adriana, ¿qué tal? Te saluda Adrián González. Antes que nada, mi solidaridad y la mayor de las comprensiones, más que nada por ser la madre de Diego. Y te quería consultar, preguntar acerca de la comunidad, de los vecinos, de las vecinas, ¿qué te han transmitido en estos días tan difíciles? Mira, quiero hablar un poco de los chicos, los chicos de los tibes, del barrio, los amigos de mi hijo, toda la vida, de la escuela. Yo sabía que mi hijo era un joven, no es sociable, ¿sí? Sí. Pero no soy guía del amor de la gente. Claro. Del amor de la gente, así mismo, y quien quiera a mi hijo, me quiera a mí. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la comunidad, que me ha acompañado, que sabe quiénes somos, nosotros tenemos una familia, el papá me vive, y yo no vivimos juntos. pero saben de quiénes somos, que somos trabajadores, que luchamos siempre, que cuestañemos a la familia, que tratamos de mantenernos juntos, y de superar las diferencias. Nosotros hijos le enseñamos a nuestros hijos, aceptar a todos, y yo tenía amigos muy grandes, muy jóvenes, de su edad, y yo estaba con todos, y todos estuvieron con nosotros. Así que yo no tengo más que decir eso, decir que la escuela, donde nosotros estuvimos, lo recuerda, formando parte de un movimiento, que hacías un movimiento para recablar fondos para su escuela, y yo me he vuelto en palabras, en acciones, por el amor que Diego, Diego, me está ayudando, a partir de que termina su escuela allí, y Diego, desde el tibet, que está junto al perro en la calle, y me decía, mamá, me das plata, porque me tengo que llevar a Cachiva, algo que tenía alguien. Cachiva no vivía con nosotros, era el perro que estaba en la puerta. Se ocupaba de los animales también. De los animales, no sé cómo explicar qué, ese era el mundo. Adriana, ¿querés aclarar lo de la camioneta, que se dijo también, que era logueada, que era de Aiza? Yo te explico, la camioneta, la camioneta, ¿la camioneta qué? La camioneta, la camioneta era de Aiza, de la empresa Aiza. Ese día, habían enterrado a uno de los amigos de Diego, a Pablo, que falleció, que falleció por una situación de salud, una situación lamentable, falleció el viernes, y lo entierran el domingo. Otro de los amigos de Diego, que trabaja en Aiza, es el que transporta a varios de los chicos, por eso había ocho, en la camioneta, porque salía del entierro de Pablo. En la camioneta, viajaba un primo de Pablo, que no era de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba en su provincia, y yo, solamente para despedir a su primo. Lo quiero asegurar, porque, lo que yo le he hecho después con ustedes, se la mandó a brindar, y dice, no, yo no puedo invitar, que mi hijo, que estoy del mismo coronado, porque a Pablo también lo conocía, no ha participado, es un patráfico, que le pasó a la familia de Pablo, y que la camioneta, en realidad, era una camioneta de la empresa. No era una camioneta ni dibujada, ni cloteada, ni preparada, todo dio a entender, toda otra cosa, entonces esta confusión, realmente lo que hace es poner, no solo a tu hijo, sino al resto de los chicos, en una situación de duda, de duda, y esto es lo más, esto es grave, es sobre la tragedia, todavía, lo peor, ¿no? Tildarlos de lo peor, ¿no? Lo peor, y por ahí, lo que se observa, a través de los videos, a través de los medios, no son videos completos. Adriana, te quería preguntar, disculpame, perdón, cerrá, cerrá la idea, pensé que había tenido... que no son videos completos, entonces, vos te quedás ahí, con la imagen que te presentan, y por ahí, la resolución es otra. Claro, es otra. ¿Sí? Sí, sí, ni hablar. Entonces, bueno, eso yo no lo tengo, ni por la... lo tiene la fiscalía, yo por qué, eh... alguna empresa tiene esos videos, y los tiene recortados, o los pasa recortados, no lo sé. No lo sé. ¿Sí? ¿Pudiste hablar con la fiscal? Dijiste que sí. ¿Qué te dijo en concreto sobre los hechos la fiscal de San Martín, Gabriela Diznan? Sí, la fiscal fue la primera que nos atendió. Vos sabés que... Yo ahora estoy, no más tranquila, sino que es como que uno se puede dormir temprano haciendo un montón de cosas. Este... Sí, yo hablé de... con... y el papá también con Gabriela, con la fiscal, y con el secretario de ella. Estaban juntando pruebas, ella nos mostró algunos videos del supermercado. Yo no voy a hablar de esos videos porque yo no los vi, no los puedo hablar. Entonces, los vi a mi hija más grande y el papá de Diego. Sí. Cuando mi hija, cuando termina de verlo, me dirá, ¿sabés qué, mamá? ¿Sabés qué? Yo ya me doy los ojos y ya supe que... ya supe que yo no había tenido nada que ver con nada. No, eso trascendió. Esa es una cosa, bueno, me aseguró que eso estaba en la fiscalía que los únicos que le íbamos a ver eran ellos y nosotros. Pero Adriana, igual, igual, digo, supongamos, ni siquiera hubo un robo, o sea, hubo como una intención de llevarse algo de alguien y después se le volvió, digo, ¿por qué le estoy hablando? Con Alejandro, Alejandro. Alejandro, no es porque lo hablo así, porque yo siempre lo hablo desde mi hijo, ¿entendés? Sí. Pero así, 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 si hubiera cometido una situación de sustracción, de cómo lo quieran llamar, porque no sé, le ponen nombre a todo, no te lo es, parar, no, no por eso, tirar y no preguntar. No, por eso, eso no justifica la acción policial. Lo que sí te voy a decir es que está probado, no sé si ya lo dije, pero está probado en algo, en algún disparo de adentro de la camioneta hacia afuera. No, porque no se trataba de los jóvenes no estaban armados. ¿No es claro? Sí, sí, eso está muy claro. Adriana, este, queríamos dejar en claro esto, mostrar, obviamente a través de tu testimonio, que se trata, se trataba de pibes que, que nada, que estaban, como vos decís, viniendo de un velorio, que estaban yendo a otro lado, que entraron ahí a un lugar a comprar algo, que pasó que pasó una situación menor y que terminó en una tragedia por el accionar de la policía y lo peor de todo es esto de intentar tapar este lamentable suceso como si fuese, si se tratara de delincuentes. Esto es lo más grave ante la tragedia y queríamos que vos lo cuentes directamente. Esta era nuestra intención. ¿Sabes que yo hablo mucho? Pero me gustaría decir que que bien era era un sol para nosotros, ¿sí? Por su sonrisa, por su alegría, su optimismo, su puerta. Y es que a veces uno quiere que aparezca como un dedo. Bueno, alguien no lo va a poder tapar con un dedo. Alguien no tiene que dar explicaciones sobre esto. Alguien se tiene un caso responsable de lo que le pasó a un hijo. Pero, claro. Porque el dedo sabe que está en un lado, está ahí, y me está gritando, me está gritando, me está diciendo mamá, feliz, feliz, feliz. Y yo lo voy a hacer. Adriana, Adriana, bueno, te agradecemos el haber charlado con nosotros, obviamente, nuestro apoyo incondicional, y, bueno, esperemos que de parte, no solo del intendente, sino del gobierno de la provincia de Buenos Aires, salgan a hacer lo que vos pediste, que es decir que la policía se equivocó y que Diego era un pibe que laburaba y que tenía una vida normal y que no era ningún delincuente. Te agradecemos mucho la comunicación, Adriana. Y yo, ¿qué? Bueno. ¿Qué? 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 Yo siempre pensé esto, lo vi de otro que valor, pobre madre, o nunca pensé que me lo pasara? Pero no se me lo pasara a nadie. Los abrazo y les agradezco muchísimo que recuerden a mi hijo. Adriana, hasta pronto y el abrazo, el abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Adriana, y el abrazo grande.